El proceso de escolarización para el curso 2010-2011 arrancaba esta semana con la apertura del plazo para solicitar plazas escolares, trámite que puede hacerse hasta el 28 de abril inclusive. Las familias pueden presentar sus solicitudes para educación infantil, primaria, secundaria y educación especial en los centros sostenidos con fondos públicos. Se trata de aquellos alumnos que acceden por primera vez a un centro escolar o aquellos que se cambian de centro. La primera novedad es que entra en funcionamiento el criterio de proximidad definido por un sistema de geolocalización basado en el mismo con el que trabaja el gobierno de Aragón denominado CITAR. Se trata de un geolocalizador que establecerá un área de proximidad tanto en la elección de domicilio familiar como laboral de un radio de mil metros respecto al centro escolar. Su puesta en marcha permite una escolarización más cercana y una amplia oferta de centros. Por otra parte se aplicarán mecanismos para agilizar la agrupación de hermanos poniendo en marcha una inscripción conjunta de tal forma que los padres puedan cumplimentar una única solicitud para los niños. Esta será una opción alternativa ya que seguirá vigente la posibilidad de escolarizar de forma individual. La utilización de internet y la administración electrónica puesta en marcha el pasado año en la ciudad de Zaragoza se hace extensible a toda la comunidad por lo que los padres pueden solicitar plaza utilizando la red sin tener que desplazarse al centro escolar a presentar la solicitud haciendo uso del documento nacional de identidad electrónico. Todos estos trámites pueden hacerlos a través del portal de centros www.centroseducativosaragón.es. A través de este portal las familias pueden consultar toda la información sobre el proceso de escolarización y acceder a los servicios de los diferentes centros escolares de la comunidad aragonesa. Asimismo pueden utilizar el sistema de geolocalización para conocer cuáles son los centros más próximos a sus domicilios y trabajos.